Luis, ¿qué cambia cuando se lanza en Nueva York? Bueno, para mí no cambia nada. Para mí, ya que, bueno, todas esas fanáticos dominicanos que tengo aquí en Nueva York, familia que siempre vienen a apoyarme, espero que esos momentos bien bonitos, como los pasamos anoche, se puedan repetir. Tan hombre como tú, un veterano, al otro día de perder un juego, de que las cosas no salgan bien, pero lanzar bien el enfoque de ahí en adelante, ¿cómo tú lo manejas eso? Bueno, tú sabes que no pudimos hacer el trabajo perfectamente anoche, pero ya eso es pasado, pasado, ¿me entiendes? Ya lo que tenemos que seguir adelante, ya un día como hoy, ya venir preparado para trabajar y bueno, tratar de tener la victoria, la próxima apertura. ¿Qué nos está saliendo bien en Seattle? Los analistas lo dieron como, los que hacemos béisbol, los que trabajamos béisbol, los dimos como favoritos desde el principio, porque hay un equipo, aquí viene un Ateo Cal Hernández, Eugenio Suárez, un gran mateador, novato del año, Julio Rodríguez, está tú la piedra, uno de los mejores lanzadores de béisbol. ¿Qué está pasando en ese club, aunque las cosas no salen bien? Bueno, lo que yo siempre he dicho, son momentos malos que todo equipo tiene que tener, también peloteros, pero yo siempre digo que todo momento malo no dura para siempre, siempre tiene que llegar al momento bueno. ¿Tú estás trabajando en qué ahora? Creo que si uno te ve, si uno compara el año pasado con ahora, algo, algunas cosas están fallando, comando, el control, ¿qué tú crees? ¿El reloj? ¿Hay algo por ahí que te estás fallando ahora? No, no, por el reloj, no digo que te falla. ¿Te acomoda bien el reloj? Sí, yo me gusta, yo soy un pelotero, un pitcher que le gusta trabajar un poquito rápido, pero son cosas que, momentos que, cosas que no nos salen durante el partido, que ya lo he tenido por experiencia, me ha pasado años atrás, y yo siempre no trato de frustrarme, sino que esperar que los momentos buenos lleguen. ¿Juego de extrañar, está trabajando para eso? Bueno, solamente le pedimos salud y vida a Dios, porque nos siga dando la oportunidad de hacer buen trabajo en el Monticlo, cada vez que nos vamos allá, y sería muy bonito participar allá, en la casa de nosotros. ¿Dolió, no, el Clásico Mundial de Véjibol? Sí, dolió un poco, tú sabes ya que es el país de nosotros, entonces, son decisiones que nosotros tenemos que respetar, ya que el equipo no nos dio el chance, pero espero que el próximo Clásico Mundial, si tenemos salud, podamos participar. en el 26, tú vas a estar jovencito. ya eso viene ahí mismo, y bueno, si Dios nos da vida y salud, estaríamos participando. ¿Es que tanto dolió esa derrota, tú, viéndolo de los entrenamientos, ver el equipo perder, te preocupabas, o tú querías estar ahí como es, o tú te querías meter por la pantalla? Claro, claro, eso es preocupación, ya que el equipo, el equipo dominicano, que está participando, y las cosas no estaban saliendo como es, pero así es el deporte, así es el deporte, hay momentos buenos y momentos malos. Finalmente, defineme a un pelotero que se llama Shohei Otani, ¿cómo tú lo defines? ¿Qué tú crees de un tipo como él? Bueno, yo para mí, yo creo que, de 100 solamente un pelotero así, que bate como ese tigre, está bateando, y que, y esté pichando, como está pichando, yo creo que de 100 puede salir uno en esta vida. ¿Tú has venido alguna vez a jugar a esta posición, antes de ser piche? Bueno, tú sabes, cuando uno estaba en pequeña liga, el manager ponía, no ponía a jugar en cualquier situación, y más tarde. Juego turno, otro turno, y te ponen ahí. Bueno, y ahora mismo ya, ¿Ager Scott? ¿Cómo estaba? No, ya, ya eso de la pelota, ya tiran demasiado duro, y esa pelota baja muy duro. Luis, muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias a todos. Que todo siga mejorando. Gracias, bendiciones. Luis Castillo, La Piedra.